Bastante. En el mes de agosto, el próximo año pasado, tuvimos cinco grupos nuevos de medicina. Tres en la mañana y dos en la tarde y dos de odontología. En enero no, porque como los alumnos no salen de preparatoria en diciembre, por lo general siempre hay un grupo nada más. Por ejemplo, tenemos un grupo de primero, uno de tercero, uno de quinto, uno de séptimo. Esos grupos significan que entraron en enero, mientras que en diciembre sí hay bastante convocatoria porque están saliendo ya de la preparatoria en esos días. ¿Batícula? No, la batícula está en 7 mil pesos, más un 10% de beca humanitaria que dio la rectora, por razones de la pandemia, ¿verdad? Tenemos ahorita 570 alumnos, más los que están en el servicio social y en el internado. El internado se hace en centros hospitalarios y el servicio social en centros comunitarios. Sí, es caro, es caro. Comprende lo que es la inscripción, lo que es mensualidad, uso de laboratorio, credencial de los muchachos y un seguro que obligadamente las escuelas tenemos que tener por un accidente de tránsito en la llegada a la escuela o el regreso a su casa. Aquí tenemos gente de Monclova, tenemos gente de Piedras Negras y de algunas partes del estado. Sin embargo, en Reynosa tenemos gente de Centro y Sudamérica, en Reynosa, Tamaulipo.